...unio, vendimos a defender a las familias nuestros derechos. Estamos perdiendo, señores, aquí lo que tenemos que hacer es trabajar con ellos para que ellos no le entreguen nuestros trabajos a los empresarios. Si no lo vamos a hablar, que tampoco... No, eso pasa, porque esa es la forma que yo lo presiono siempre, ¿sí? Entonces, compañeros, vamos a confrontarnos, vamos a darle seguimiento a esto, porque si no, no vamos a estar un día, no vamos a manifestar. Gracias.